Lo dijo primero en la sexta. En caso de que se me abra el juicio oral, automáticamente debo de dimitir y así lo tengo previsto y así lo haré y me comprometo ante toda España a hacerlo. Y un mes después lo ratificó en rueda de prensa. He dicho que en el mismo momento en que haya una acusación firme con apertura de juicio oral firme contra mí, presentaré mi dimisión. Pero a esta hora sigue sin dimitir y el presidente de su partido, Alberto Fabra, le ha recordado hoy su línea roja contra la corrupción. Estamos en contacto permanente con la alcaldesa y desde luego esa decisión se tomará desde el ayuntamiento pero en línea de lo que dice el partido. Aunque no parece tenerlo tan claro la alcaldesa de Valencia. No hay ninguna línea marcada en mi partido, no va a quedar de los estatutos, punto. Y nada más, y nada más. Pero su mano derecha en el ayuntamiento durante 24 años ya advirtió que nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Las líneas rojas del presidente Fabra son muy respetables y son suyas. Yo tengo mis propias líneas que pueden coincidir o no, pero nadie, lo he dicho y lo repito, me va a marcar cuáles son las decisiones que yo deba de tomar. Así que Alfonso Grau seguirá disfrutando del caloret faller como vicealcalde de Valencia con el consentimiento y visto bueno de Rita Barbera. El señor Grau va a hacer lo que tenía previsto hacer, que irse de viaje, por cierto, que ha empezado diciendo que se acababa de casar y que tenía previsto irse unos días de viaje, pues que se vaya unos días de viaje. Una luna de miel en la que tendrá que sacar un rato para redactar su escrito de defensa y presentarlo antes del 7 de abril. ¿Usted me ve a mi cara de sospechoso? Pues la audiencia de Palma sí, y por eso le sentarán el banquillo del caso nos acusado de cinco delitos. Finalmente no lo hará Rita Barbera, aunque el tribunal cree que la alcaldesa fue la persona que llegó a un acuerdo con Urdangarín para organizar los Valencia Samir. No están en condiciones ni la señora Barbera ni el señor Grau de volver a ir en las listas electorales. Y yo por eso emplazo al señor Rajoy claramente a decir si personas así pueden ir en las listas electorales del Partido Popular. Pues de momento, también hasta ahora, Alfonso Grau sigue siendo el coordinador de la campaña electoral del PP en Valencia, que comenzará en solo dos meses. Bueno, ¿puede ser Grau el coordinador de la campaña electoral? No lo sé, pero todo esto lo que demuestra es que las líneas rojas destiñen y se van poniendo de otros colores según va avanzando el tiempo. Porque a Fabra no le hacen ni caso. Bueno, pero es que él mismo se comprometió, ni más ni menos que ante toda España, a dimitir, retirarse de su puesto, si era imputado. Yo creo que deberían recordar una vez más la famosa frase de Lincoln, ¿no? Se puede engañar a todos un rato y a algunos siempre, pero no a todos siempre. Y lo que está pasando en Valencia es que han arruinado la imagen de esa comunidad autónoma y además la han dejado en los huesos realmente. Este señor está implicado en el caso NOS, que es un caso del que parece ser que han desaparecido 16 millones y pico de euros en principio, ¿no? Es muy grave, ¿no? Dice el dicho que no hay peor ladrón que el de su propia mansión. Y esta gente es que han estado en Valencia y la han arruinado desde dentro, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece asombroso es justo lo que tú has apuntado, ¿no? La que es una muestra más de la escasa o no la autoridad que parece tener Fabra. Puede ser que el señor Grau se marche de viaje de novios y tiene hasta el día uno para dimitir, efectivamente. O sea, eso es cierto, ¿no? Pero el ninguneo permanente que transmiten tanto Rita Bárbara como Grau y la cantidad de diputados imputados que ha tenido que seguir teniendo Fabra después de toda su verborrea sobre el asunto es realmente una muestra de lo que carcome a esa comunidad, ¿no? Que es que no hay por dónde cogerla, por los varios valencianos. Hay dos grados ahí. La responsabilidad judicial y la responsabilidad política. La responsabilidad judicial de Grau está, por lo visto, acreditada, puesto que lo van a procesar. Pero la responsabilidad de Rita Bárbara es evidentísima. No puede Grau operar a espaldas de su alcaldesa, por mucho que administrativamente la alcaldesa no tenga que ver en este caso de corrupción y de malversación de fondos. Pues eso es lo que está pasando a esta hora en Valencia.